Empezamos la noche acá en Teleuniverso Canal 29. La bienvenida te la da el señor Nelson Javier. Qué honor, gracias mis amigos del María H. Manuel. Esa es mi preciosa. Experiencia y juventud, señor. Y niñez. Y niñez, claro. Es que niña más linda, ¿eh? Sí, es muy querida aquí por todos nosotros. De verdad, muy amada. Que nadie te diga en otro programa que te quiera más que nosotros. Te pongo celoso. Esta noche es bella, de verdad. Romántica. Hermosísima. Sí. Y quiero compartir contigo la alegría de nuestros talentos, ¿te parece? Adelante, señor Nelson Javier. ¿A quiénes tenemos esta noche? Esta noche bonita, de verdad. Sí, bella. Tenemos un desroche de talentos ibaeños aquí en este programa especial para todo el público de Buena Noche porque se lo merece. Tenemos a nuestros talentos, Giancarlo Sánchez, que está haciendo su entrada acá al estudio de Buena Noche. Pedro Javier también. También, tras él, Adalberto Crespo, muy conocido de seguro por el público, y dos damas que vienen a complementar nuestro equipo de conductores. Usted las conoce y el público también. Yo entiendo que suando está más grande. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con usted. Pero que ser grande y ser alto no es lo mismo. No. Usted sabe que hay una altura diferente a la de la estatura del cuerpo, de la cabeza para arriba. Y esa es la que importa. Qué lindo quedó eso, ¿eh? Vos. Y ella no pudo hablar. Presenta la lucha. Adelante. Claro que sí. Con nosotros esta noche, Loagni Rosario y Priscila Concha. ¡Eso! Hola. Hola, chicos. Bienvenidas. Necesito que en el centro de los chicos, así mismo, Juventud Divino Tesoro, señor Nelson. Eso es lo que se llaman dos talentos educados. Sí, hermosas. Ay, hermosas, dice Priscila, porque tu vida nunca. Bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias. De verdad que para mí, como siempre, es un honor, un placer compartir con todo este elenco, con toda mi familia, con todo este equipo de Buena Noche. Porque de verdad que desde que subo esos escalones, es como que yo estoy llegando a mi casa a disfrutar en este hogar. Y claro que sí, también a disfrutar el cariño y el calor de todo ese público que sintoniza noche tras noche. El mejor programa, de verdad, que si no porque yo haya participado aquí, sino porque está producido y está a la cabeza un verdadero capitán, un verdadero líder, que es el señor Nelson Javier el Cocodrilo. Tréjame agua. Por favor. Tréjame agua. Que se quema. Bueno, y en realidad yo súper contenta de poder también compartir una vez más. Vengo de vez en cuando, ustedes lo saben, ya estoy en mi casita. Me pierdo, me pierdo, pero vuelvo, como el hijo pródigo. Como el boomerang. Me voy y vuelvo, me voy y vuelvo, pero siempre aquí. En realidad le tengo un gran aprecio a don Nelson, doña Loli, a todo el equipo de producción, a los talentos, y todo el equipo que colabora para hacer esta gran programación para el Cibao y la República Dominicana. Así que desde las 8 y hasta las 10, damos inicio con Buena Noche. Quiero hacer saber que esta media cara que tenemos en el estudio y esta alegría completa que tenemos para los amigos televidentes, ya nosotros por obligación tenemos que completar lo que es Buena Noche. Y vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para desde el lunes ya presentarles a ustedes lo que es nuestra producción. Hemos trabajado durante este año completo a la mitad. Sí, señor. Todo el mundo sabe los problemas de pandemia que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos tenido. Pero nos hemos mantenido, señor. Por supuesto. Y quiero agradecer a todos los talentos que han participado en estos meses que siguen siendo difíciles. Así es. Para nosotros con el respeto, el distanciamiento y todo lo que tiene que ver para mantener disciplina dentro de una programación y dentro de un canal, ya a partir del lunes comenzamos otra vez a intentar la calidad de la televisión que se hace en Santiago para toda la República Dominicana, que es Buena Noche. Así que presto a compartir con nosotros, a darnos ese cariño, a darnos la mano, a darnos ese amor y toda esa pasión que nosotros nos alegramos de que ustedes nos entreguen para ser de Buena Noche la casa grande de la televisión dominicana para el mundo. Así es. Hoy un derroche de amor y de amistad. ¿Cómo te lo mereces tú que estás al otro lado de tu televisor? Pausa y regresamos con más de Buena Noche. No se muevan. Buena Noche, Buena Noche, Buena, Buena Noche.